Y... ¿Qué? ¿Me llamaron? Preparate que te como todas las fotos Mami se fue a su día de spa Que era el regalo que le hicimos de cumpleaños Y nosotros vamos a estar una tarde juntos Va a estar todo bien, ¿o no? ¡Qué grande cantor! No sabemos si le están saliendo los dientes A este pibe o qué Porque está empezando a morder cosas O sea, chupa todo lo que agarra Pero todo, todo, todo Ya comió igual Tengo otro mini anillo de luz O sea, tengo ese grandote allá Con el que estoy filmando últimamente todo desde casa Y tengo este otro chiquitito Que tenía Karen Que me parece que se lo voy a chorear Muy buen visero para la cámara O sea, me lo puedo llevar a donde sea Y puedo filmar una onda de policías en acción Ay, gordo, me estás dando unas patadas en las bolas tremendas ¿Podés...? ¿No? Me está moliendo con las muelas Que no tenés Hoy le pusimos dos vacunas No nosotros O sea, el vacunador se las puso Y son vacunas... ¡Oh! Vacunas importantes Que le puede traer fiebre Y le dolió mucho Pero está re bien el gordo Miralo Acá tiene la curita gordo Te la revancaste, chancho Te la revancaste Como un campeón Tenemos una nueva... Una nueva gracia Miren como hace cuando lo soplo Perdón Miren las patas Patas, 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 patas Patas, patas, patas Hice una lista de Spotify De temas así muy copados Que te recontra... Levantan el ánimo Se llama... Te la resuben Si la quieren escuchar Y si alguno no la puede encontrar en Spotify Le voy a dejar acá abajo el link para que la encuentren Y... Te la subo A Karen le agarraron muchas ganas de cocinar budines Light Está como un poco la cocina revuelta Yo no sé si lo saben Pero a mí me gusta mucho el orden y la limpieza Y no me gusta el desorden y la mugre ¿Qué te agarró que ahora haces budines? Porque son low carb O sea, sin azúcar, sin harina Tiene avena y un poquito de harina de almendras Ya estamos un poquitito más acomodados Ya un poquitito mejor Él está descubriendo el mundo Hola Youtube Hola Youtube Nos invitaron a comer los tíos de Karen Están acá enfrente Y vamos en pijama Toda la familia en pijama Pijama del chancho Y... ¿Qué? ¿Nos llamaron? Qué vergüenza Nos van a dar los vecinos en pijama Tu amor me está dando de dolor Qué loco Qué loco Qué loco Qué loco Chicos no salí pareció a mí Y todo vuelve Como no verás Que se pone contenta si te ve Sino también Por eso venimos a comer a lo de los tíos vecinos Ah, esto es de nuestra vida pasada Cuando con Karen hacíamos videoclips Entre todos los cuadrupetos que andan por Ay Dios mío Yo tenía 70.000 kilos Esto lo filmó y lo editó el primo Gracias Has Muy lindo a todos Muchísimas gracias Te felicito, muy lindo a todos ¿Qué tenés en la mano? Bueno Mi tía hizo torta de banana Yo hice una versión fit en casa Que está horrible Y ella hizo la versión buena Vamos hijo Elio, ¿te da vergüenza? ¿Vas a aparecer? No, no Perfecto Pero no sabía si querías que aparezca Yo siempre voy a querer que aparezca Bueno Un gusto ¿Un saludo a alguien? Un saludo a toda la familia Muy bien Vamos chancho Estamos muy contentos porque le hicimos bolas liberadas Le desabrochamos el body y le hicimos como Un aireamiento Agregada de bolas ¿Estás bien? ¿Después de la aireada de bolas? Estoy muy cansada No tengan hijos No sea, tenganlos pero tengan ni quieras Yo me estaba por ir y mami me dijo ¿Sabes que hace dos días que no me baño? ¿No tuvo tiempo? Me ruto en la cara Me dijo que hace dos días que no se bañe y se fue a bañar Y yo no me puedo ir porque tengo que esperar que mami se termine de bañar ¿Qué? Esto es así todo el tiempo Me saqué la tarjeta del lugar este que vende los cafés Porque te daban una bebida gratis Pero lo que yo no sabía es que tenés que cargarle plata Para que la tarjeta funcione Entonces es como una... Me parece que me recagaron ¿Usted se acuerda del sillón verde que yo traje acá al estudio? Bueno, le quería cambiar las patas Y quería ponerle ruedas Fui a averiguar las ruedas Y no tenían el talle Por decirle de alguna manera Que yo necesitaba No, no me quiero ocupar de esto Me parece que voy a llamar a alguien Conozco un escenógrafo que me lo puede arreglar Es algo que podría hacer yo Pero me tendría que ocupar Y lo que no tengo es tiempo de ir a un lugar Probar, probar, no andar, ir, venir Esto no lo puedo hacer ¡Mirá la vena, por favor! ¡No! Espero que mi hijo no la tenga No, fue una buena idea hacer esto A ver... Ah, esto está Ah, ya entra como Pedro por su casa Esto está falseado Claramente no tengo ni las ganas ni el tiempo de ocuparme de esto Tengo el deseo de que tenga ruedas Decid que estoy buena Esto es una amiga, eh Te hicieron la torta ¿Vos hiciste la torta? No, pero mirá que bien que está saliendo ¡Pues tú! ¡Que lo cumpla mi hija, que lo cumpla feliz! ¡Fosé final! ¡Fosé final! Karen tuvo un día muy difícil hoy. Toto es como un iPhone. Cada tanto viene una actualización nueva, que cambia muchas cosas de lo anterior. Las actualizaciones pueden tener fallas, que las arreglan en las próximas actualizaciones, según el iPhone. Bueno, ahora la actualización nueva de Toto no nos gusta, porque es muy llorona. A partir de las 7 de la tarde, el horario de las brujas, que lo comprendo, empiezo a llorar, 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 llorar y es muy difícil dormirlo. Cuando se duerme se despierta y llora, no duerme bien y venía durmiendo bárbaro. Estoy acostumbrándome barra resignándome a todos los cambios que hablaba en el video anterior. Pero por más que yo quiera imaginarme, no puedo estar en el lugar de Karen. Porque ella le tiene que dar la teta y tiene que estar con él y por algo, y gran parte se lo fuma a ella. Yo estoy presente, yo solamente me voy de acá cuando voy a dar clases o cuando estoy ensayando, cuando estoy en la obra. Es muy duro para ella y estos días se le hizo muy cuesta arriba, pobre. Ella está muy pero muy cansada. Un día voy a hacer un video de cómo es la noche con Toto. Espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo vlog, porque mirá que yo te amo. Esto es un sueño bárbaro. ¡Gracias!